¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo evoluciona todo esto? Pues dirán, cuando estaba hablándose de la edición sin sustancias, aquellos con los contenidos de los videojuegos, recordarán la situación de la autocompetitividad, la tendencia al aislamiento y la repetición. Cada vez ocupaban más tiempo, no solamente en el juego, sino también en la conversación y en lo que se compraba y en dónde iban y todas estas cosas. Los contenidos, curiosamente, son prioritariamente violentos. El solventar los conflictos se hace fundamentalmente. La resolución de conflictos vía la agresividad en los videojuegos. Entonces, verán, sé que ustedes me dicen, no, yo le compro los pedagógicos. Sí, pero si nos vamos a la tienda de alquiler de videojuegos de al lado, nos va a decir que de pedagógicos no se alquila ni uno. ¿Vale? Y entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Y que además son tremendamente sexistas en los contenidos, en los personajes y en la resolución de todo esto. Bueno, pues vean, todo esto que parece, pues verán ustedes, fue de una entrevista que me hicieron en el año 1986. En el año 1986, en el extinto diario 16. Bueno, pues ahí lo dejo. Bueno, verán que esto es importantísimo, ¿no? Verán ustedes que les llevamos al museo. Y verán ustedes lo que, cómo se relacionan con el arte, ¿no? Lo ven, ¿verdad? Entonces, bueno, se han quedado detrás. ¡Qué bien! Bueno, verán ustedes. Detrás había un niño, en este de aquí, había un niño de 18 meses con el teléfono puesto para que se callara. Y en este otro están tres compañeros psiquiatras maravillosos que nos fuimos a la T4 y de repente llegó un momento en el que parecía... Y están los tres, chos, 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 dale que te pego. ¿Verdad? ¿Tú conoces a José Jaime? ¿Está ahí, verdad? Bueno, pues ahí estamos. Hay sitios limpios, ¿verdad? Cuando yo me iba con médicos del mundo, ¿verdad? Que me iba al Sáhara, pues verá, aparentemente ahí no hay nada. Ahora, fíjense, hasta las puertas que ponían al desierto, el frente polisario. También hay grafitis. En el Sáhara parecían que, bueno, pues que esto lo humanizaba todo. Bueno, llevaban los transportes como buenamente podían, pero ya hace dos años se acabó. Se acabó. Bueno. Bueno, este es de un trabajo que se ha hecho comparando cómo estaban las cosas en el 2010 y en el 2015 por parte de la Universidad del País Vasco, que se ha publicado entre el último trimestre del 16 y primer trimestre del 17, recientemente bajo la coordinación de Estefanía Jiménez, una persona verdaderamente encantadora y que se ha dedicado a esto muchísimo. Y miren ustedes, lo importante es cómo empiezan a los niños a dejar de utilizar las tabletas, cada vez utilizan menos los otros, para estar con los smartphones. Ya, fíjense, casi el 70% de los niños tienen smartphone y el 60-70% ellos declaran que lo usan a diario. En cuanto al uso precoz, fíjense, en los 9-10 años empiezan a tener el primer móvil y el primer smartphone en torno al 10%. Oiga, yo no sé si es que ahora los niños de 9-10 años invierten en bolsa para comprar. Porque si no invierten en bolsa es que alguien se lo compra. Y no solamente alguien se lo compra, sino que lo tienen y lo están usando a diario, es que alguien está pagando la cuenta. Me explico, no sé si estoy transmitiendo las cosas, porque esto es así, pero miren ustedes cómo va a medida que pasa un año más, todas estas situaciones empiezan a dispararse, a dispararse de una manera importante. Claro que esto hace que empiece a surgir unos signos de alarma en cuanto al hiperconsumo. Ya no es solamente el uso, sino que empieza un hiperconsumo que podría terminar en una situación de abuso y entonces empieza a afectar la relación social de los chicos con una restricción paulatina, cómo disminuyen los contactos y cómo se incrementa el permanecer ese tiempo en casa. Como decía José Antonio, para castigarles ahora hay que decir vete fuera de casa, porque si no se quedan en casa y se quedan en la habitación. Y además no solamente eso, sino que las interacciones se afectan. Son unas interacciones donde predomina fundamentalmente el imaginario, donde es muy difícil los equivalentes simbólicos y donde está casi exclusivamente a través de lo que se hace por medio de los aparatitos. Bueno, pues, ¿qué es lo que identificamos en todo esto? Pues, una cosa es hacer un uso, que servirse de algo y practicar habitualmente, incluso por costumbre, pero el problema es que detrás está el abuso, que es el ejercicio de un derecho sentido contrario a su propia finalidad y que puede terminar claramente en una situación de dependencia. Dependencia que es la subordinación a eso que estás utilizando. Miren, es una adicción, como otra cualquiera, o por lo menos los profesionales de la salud mental lo consideramos así. Verán ustedes, varón 17 años de edad, que reingresa a la unidad de agudos, enviado por su centro de salud mental, por adicción a las TIC y conductas agresivas. Consumo de sustancias de abuso diversas, químicas y mecánicas, vamos, diagnosticado, como no, de TDAH a los 6 años y medicado con metilfenidato y resperidona, peleas frecuentes con los pares, deficiente control familiar en el uso de las TIC, primer hijo, primer sobrino, primer nieto, primer todo. Así que un niño muy nervioso, descrito como hiperactivo, con rabietas frecuentes desde los 2 años y con dificultad creciente para aceptar los límites. Los abuelos fueron los cuidadores desde los 3 meses de edad hasta los 12 años porque ya no podían con él y entonces deciden dejar de cuidarle a los 12 años con una mala relación con los pares, apenas tiene amigos y además su madre recuerda que nunca jamás los ha tenido. Así que entonces la madre refiere cambios de humor, restricción de salidas del domicilio y encerramiento en la habitación, disminución de interacciones, irritabilidad creciente, amenazas a las familiares, esta es otro, el incremento de la violencia filio-parental con estos aparatitos y el empeoramiento del rendimiento escolar con absentismo, lo que hace que la exploración al ingreso verdaderamente nos da sensaciones y síntomas de tener una conducta adictiva de una manera rigurosamente clara. Y es que las TIC, todos estos aparatos, tienen un gran atractivo para los jóvenes porque hay una sincronía, porque además está el anonimato, porque tienen una capacidad de socializar y sentirse miembros de un grupo muy grande, parece que hacen esas construcciones de identidades, ojo con los juegos sexuales, y por otro lado es la oportunidad de estar en contacto permanente, es decir, en cualquier momento y al momento están en contacto con quien tienen que estar o quieren estar en contacto. Ahora bien, esto es un chute, y es un chute real en el que son potencialmente adictivas porque originan una gratificación inmediata y además están ocupando cada vez más el lugar de la evasión, de la evasión de la realidad, de la evasión de lo que se espera de estos criaturas. En cuanto a por qué decimos que es adictivo, porque hay una tolerancia, cada vez van teniendo un tiempo mayor de uso, porque hay realmente síndrome de abstinencia, cuando no están en contacto aumentan el nerviosismo, que se calma cuando vuelven al contacto de las TIC, hay una pérdida de control, hay un ocultamiento de lo que están haciendo y de cómo lo hacen, hay un cierto abandono de las actividades cotidianas y unos cambios en el comportamiento, y hay un craving, es decir, hay un anhelo de querer utilizar el aparato, es decir, exactamente igual que en las sustancias. Y además, hay fundamentalmente un componente personal, un componente individual que no se puede generalizar. Bueno, pues esto es, conocerán ustedes el DSM, el DSM-3, 4, 4R, 4, este es el 5, pero esta es la propuesta que se hizo para incluirlo en el DSM-5 y prefirieron incluir el trastorno por rabietas y el trastorno por cabreo y no quisieron incluir el trastorno de ciberadicta. Pero bueno, estas son las cosas que tienen los americanos. Vamos llegando ya a la psicopatología y entonces es que ya tenemos el problema, es decir, por un lado se llama para presionar, se graba para tener pruebas, hay que difundir para que se sepa bien el poder que tengo, el móvil es una verdadera centralita de comunicación total, son citas y las nuevas citas, unas nuevas citas que esas ya no se controlan y va apareciendo, por lo tanto, una nueva edición. Miren, este es del Centro de Atención a la Drogadición de Madrid, de Madrid capital, y tienen el 13,5 de jóvenes madrileños ya con un hiperconsumo detectado por el Centro de Atención a las Drogos Dependencias. Y las redes insociales, ¿qué les vamos a contar? Ustedes saben cuáles son las más comunes, pero lo más importante es que sólo el 40% de las empresas velan por la confidencialidad, que se solicita a los chicos que se piensen bien antes de enviar, trabajando con la policía lo repiten de manera sistemática, y estas redes insociales compiten porque además son de una gran inmediatez, con creación, sin tensión de mensajes, bueno, los 140, fíjense que ya hasta los mítines de algunos en el Congreso se hacen en plan Twitter, pues imagínense, ya en otras circunstancias se pierde la fluidez del lenguaje y de la explicación. Volvemos al trabajo de la Universidad del País Vasco, entonces, ¿cómo está la presencia en las redes? Pues entre los 13 y los 16 años aumenta muchísimo, pero miren, nos preocupemos de los 9 a los 12, que en teoría no pueden estar en redes sociales, porque está prohibido, hasta a partir de los 14 está prohibido. ¿Quién lo ha autorizado? ¿Cómo lo ha autorizado? ¿Y en base a quién lo ha autorizado? Estas son las realidades. Y en estas redes insociales seguimos, ¿para qué lo utilizan? Pues para mantener contactos, para entretenimiento, para localizar amigos, estas son las razones, y para bajarse música, pero ya en un cuarto o en quinto lugar. Esto lo decían los profesores en un curso que yo les di hace tiempo, en Melilla, en el territorio MEC, entonces, y miren lo que decían, se aíslan, pierden la noción del tiempo, falta autocontrol, irritable y nervioso, satisfacción inmediata, incapacidad de detectar la realidad, aparecen valores diferentes a través de los juegos, ven permanentemente si tengo SMS o llamadas, y no saben, porque todavía desconocen, cuáles son los peligros a los que están expuestos, los minimizan. El problema es que los minimizamos, quizá todos. Y hay una repercusión clínica, de elevado nivel de ansiedad, de somatizaciones, de trastornos del comportamiento, dificultades de concentración y aprendizaje, esa es otra. Como pierden la atención, porque la tienen puesta en lo que quieren hacer, y se concentran menos, trastornos de atención con hiperactividad, y encima le dan metilfenidato, es que vamos encima, ¿verdad? Para solucionar una adicción, le damos metilfenidato. Síntomas depresivos, aislamiento social, miedo generalizado, trastornos de alimentación, del sueño, conductas regresivas, y en los casos más graves, trastornos disociativos y conversivos, como hemos tenido, y alguna vez les podré, como ven, las situaciones, por una interacción de la situación psicológica, de la situación social, y de esa vulnerabilidad individual, que es una vulnerabilidad de tipo genético. Y es que al final aparece este cuadro, este cuadro descrito en Japón, que se llama Higekomori, que es alejarse y confinarse, alejarse de la vida externa, y confinarse en su habitación, con una negativa total y absoluta, a salir fuera de la habitación, que la encuentran como un refugio, en esas realidades alternativas, de juegos, internet y manga, con una mayor incidencia, en varones adolescentes, y el año pasado, 1,2 millones en Japón, pero cuidado, 2016, unidad de hospitalización, de agudos, del hospital del niño Jesús, primer trimestre, porque en abril yo me jubilé, cuatro casos ingresados, de adolescentes, cuatro casos de adolescentes ingresados, es decir, uno al mes. Y verán, este es uno, por ejemplo, trasladado del servicio de urgencias, siempre estuvo solo, aparecen agresiones, por parte de compañeros durante primaria, dice estar repitiendo curso, para conseguir nuevos amigos, no tiene círculo social, invierte la mayor parte de tiempo en el ordenador, ánimo bajo, aislamiento social progresivos, abandono escolar y de autocuidado, la última ducha fue hace dos meses, no tiene tiempo de ir a ducharse, impide el paso a su habitación con una cama, ¿verdad? Pone la cama para que no pase nadie, le ponen la madre en la puerta, y él abre la puerta, coge el tupper y sigue jugando, tumbado, los ojos cerrados, contacto esquivo, escasos movimientos corporales, una mirada vacía, apático, anedónico, agúlico, durante el día llora y navega por internet, esa es su vida con grandes dificultades para concretar sentimientos y emociones, y escribe esto en el diario, que como ven ustedes, son como mensajes de tweet, casi ideas, pero este nos llamó mucho la atención, me pregunté a mí mismo la diferencia entre pensamiento aleatorio y voces en la cabeza, no hay respuesta, ahí tenemos ese funcionamiento disociativo en la situación más grave y lo que originó el ingreso, y esto es lo que ven, esto es lo que ven cuando entran, miren, autolesiones, casi 400.000 entradas en los últimos 10 meses de autolesiones, de conductas suicidas, casi un millón, casi un millón de entradas en los últimos 10 meses, claro que lo miran bien, quiero suicidarme, suicidarme sin dolor, bueno claro, suicidio sin dolor, esto es lo que van, lo que van buscando, es decir, esto es donde entran, bueno, hay que decir de Ana y Mía, que fíjense como se definen estas páginas, pro anoresia y pro bulimia, es decir, no es que sea para abordar la anoresia o la bulimia, son pro, que lo definen como un estilo de vida, pues verán ustedes, casi 3 millones de entradas en los últimos 10 meses, estas son las realidades, estas son las realidades, bueno, esta es de mi hija mayor que decía, oído aquí vacío de quien se espera en el momento clave algo, una idea para superar el trance del peor evento, y ahí tenemos ya el ciberacoso, ese humillar que ya era en el bullying o como se van haciendo ya campañas con relación al bullying, esta es del Perú, en Lima, hecha por la parte de salud mental, que nos llevan tres años de anticipación aquí, ¿verdad? y este ciberacoso es el uso de información electrónica y medios de comunicación con contenidos difamatorios, ataques personales u otros medios y es desde el año 2013 considerado un verdadero problema de salud pública. Las formas del ciberacoso pues saben cuáles son el ciberacoso sexual, el ciberbullying, el grooming, que es los juegos de seducción, los tebos, el flame y la guerra de notificaciones e incluso la la usurpación de la personalidad de una. ¿Es peligroso el uso de esto en la infancia? Pues vamos a verlo bien, es que estamos en que lo menos está en el 10% el contacto con desconocidos pero bullying y ciberbullying según este trabajo del País Vasco está en torno al 30% pero es que desde el 2010 al 2015 miren ustedes que diferencia se casi se multiplica por 2,5 y las imágenes sexuales bueno, ni les cuento pues por 5 se han multiplicado o el sexting se han multiplicado por 4 este es el uso que están haciendo es decir bueno características del ciberacoso más en chicas cada vez el inicio es más temprano claro si le damos un telefonito a los 9 años pues pues como no va a ser más temprano ¿verdad? ¿eh? frecuente asociación con el acoso presencial una marcada dificultad en la desconexión ¿por qué? porque en el acoso presencial al menos iban a casa ¿verdad? en el bullying pero en el ciberacoso en cualquier momento puede llegar incluso a las 2 de la mañana porque tienen el teléfono en la cama ¿verdad? y es por lo tanto un sufrimiento silencioso verán que afecta tanto a la salud física como al bienestar emocional como al rendimiento académico y tiene consecuencias tanto a corto como a medio plazo de ansiedad de una atmósfera de que se sienten perseguidos continuamente con somatizaciones muy frecuentes recuerden niño que tiene persistencia de dolores de cabeza o abdominales o dolores difusos más de 3 meses de duración y que no existe ninguna causa orgánica que lo justifique lo primero que hay que pensar es que está en una situación de violencia familiar por violencia psíquica o una situación de acoso en el colegio o en todo caso de ciberacoso eso es lo primero que hay que pensar en cuanto al quiebro en el desarrollo cotidiano que supone una verdadera interrupción en la vida una retracción social y empiezan a aparecer las conductas autolesivas y la ideación suicida claro que es que tenemos todo tan inteligente que se nos olvida que lo que deberíamos crear son personas inteligentes no casas inteligentes esto de hablar inteligente nos interesan personas inteligentes y esas consecuencias clínicas a largo plazo ya de la alteración de la capacidad de relación consigo mismo sentimientos de culpa les pasa como en la violencia de género el que se siente culpable es el acosado la víctima es la que se siente culpable con una sensación de inferioridad y de baja autoestima que es cada vez más frecuente con tres patrones de resignación de rasgos obsesivos y de rasgos depresivos que es la manera de expresarse lo que conocemos como trastorno de estrés postraumático en resignación al aislamiento social los rasgos obsesivos la actitud hostil la suspicacia la reiteración del pensamiento los rasgos depresivos con sentimientos de indefensión incapacidad para disfrutar y para sentir placer rasgos depresivos no estoy hablando de depresión sino de funcionamiento mental de tipo depresivo con unas consecuencias clínicas de este trastorno de estrés postraumático con gran ansiedad y al menos el 70% ha padecido de forma clara la situación del estrés postraumático y el daño físico el daño a la reputación y a los sentimientos encabezan las preocupaciones según el observatorio británico los agresores presentan con mayor frecuencia actitudes violentas son los gallitos de siempre que ahora se convierten en cibergallitos también tanto en las víctimas como en los agresores aparecen más niveles de ansiedad y depresión con un mayor desajuste social y estos son la agrupación de los trabajos quizá más importantes el nuestro fue del año 2015 con síntomas psicosomáticos del comportamiento y trastornos del humor que al fin y al apostre es como un compendio de los casos anteriores miren este caso de estrés postraumático fundamentalmente está de tipo crónico o el que es más grave que es el tipo 3 que es de crónico con fases de reagudización que es cuando le llegan y entonces ya termino miren ustedes estuvo estos trabajos que hemos hecho en los top 10 de la publicación internacional durante la friolera de 10 años la evolución pues volvemos a lo mismo ¿verdad? van hacia el ciberbullying casi todos ¿y dónde aparecen? pues aparecen en las plataformas sociales y en fundamentalmente en Youtube en los mensajes de Whatsapps incluso ya por Skype y por Instagram bueno pues verán si son capaces de manejar un smartphone seguro que los niños saben manejar esto ¿eh? pueden emplear en tiempo en esto ¿eh? de verdad de verdad que sí entonces ¿qué hacemos si con esto terminamos? pues hay que tener en cuenta que en ocasiones preguntamos de esta manera ¿tú de qué escuela de pensamiento eres? ¿no? teniendo una pistola teniendo una situación de agresión como ven los tratamientos están empezando a decir no hay evidencia científica que soporte que es lo que hay que hacer lo que hay que hacer es alejarles y disminuir el uso de una manera clara vean sí las claves para la prevención la policía nos lo dice del diálogo configurar la privacidad seleccionar contactos examinar lo que publican esto no es cotillear es supervisar la labor de los hijos y hay que hacerlo de una manera clara y rotunda bueno ¿y cómo prevenirlo? y terminamos pues hay muy pocos trabajos que sean exitosos solamente hay que hacerlo con persistencia en el tiempo y volverlo a hacer parecido a como se hace en el bullying ¿verdad? y como hay unos objetivos de reducir de perseguir implicar a los adultos limitar claros hacia tan inaceptable conducta y que los adultos deben actuar con prioridad mejorando lo que Olveus denominaba el clima escolar esto es lo del programa CLIC que me supongo que nos lo van a contar que a mi me parece fantástico estimular el consumo ya que está ahí pero que sea de una manera adecuada y controlada y no recordar que un niño necesita desarrollar creatividad aprender a dialogar aprender a jugar necesita actividad física debe aprender a expresar sus emociones y debe aprender a escribir bien y no utilizar estas cuestiones y ya miren como conclusión esto es de hace tres semanas hace tres semanas el grupo parlamentario socialista presentó en el senado una proposición no de ley en el cual se hacía la creación de una comisión mixta para el estudio del problema de las de las drogas en colaboración como las comunidades autónomas es a partir de esos dispositivos el realizar un diagnóstico de situación sobre la incidencia de la ciberadicción y de todos sus factores determinantes así como las circunstancias y los factores de riesgo asociados como es una PNL a lo mejor no sale pero si presionamos todos lo tenemos porque tenemos la cobertura legal y el acoso escolar existe y lo hacen ahora por ciberacoso en un 40-50% del acoso escolar está ya siendo ciberacoso la forma de presentación es de un cuadro de estrés postraumático las formas clínicas por lo tanto se van a presentar en mascaradas la población de riesgo mayor es la población LGTBI en dos tres veces más que la población no LGTBI y más lo podemos decir hoy que es el día internacional de la lucha contra la LGTBI y el efecto en los niños que son acosados en los niños y las niñas es absolutamente devastador hasta el Congreso de los Diputados ya ha hecho ya lo ha hecho bueno miren lo que es importante es dejar de tener las cosas concretas y empezar a soñar cuidado que nos tenemos que resetear el coco todos porque si no nos vamos a ir todos en conjunto a la mierda ¿verdad? y no olvidemos que científicos han descubierto una novedosa forma de chatear en directo a través de la voz y en tres dimensiones y lo llaman tomarse un café con alguien muchas gracias 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 por ver el video.